Y un fuerte incendio consumió por lo menos nueve bodegas y un taller mecánico en Apodaca, Nuevo León. El siniestro se originó en una tarimera. Un vorace incendio que comenzó en una tarimera destruyó por lo menos nueve bodegas y un taller mecánico. Además de que movilizó durante diez horas a decenas de elementos de auxilio de diversas instituciones. Hasta el momento se desconoce el origen del siniestro, el cual por fortuna no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas. Aunque los daños materiales son evidentemente considerables o millonarios. El incidente fue reportado alrededor de las 2.30 de la mañana en el Boulevard Julián Treviño Elizondo y Camino Vecinal El Milagro. En el Parque Industrial El Milagro, a tan solo unos 500 metros de la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca. Durante diez largas horas, los elementos de bomberos y de protección civil se esforzaron para controlar y sofocar el incendio. Varios vehículos, principalmente camiones de tres y media toneladas, terminaron como chatarra. En total quedaron destruidos un taller mecánico y nueve bodegas de negocios de diversos giros. Con diferente tipo de material que contienen en su interior, madera, algunas, otras plásticos, desecho de plástico, papel, productos químicos. En total se consumieron los siguientes inmuebles. Tres bodegas de tarimas, tres de reciclaje de cartón, dos de reciclaje de plástico, uno de inyección de plástico y un taller mecánico. Afortunadamente, al momento no hay ninguna persona lesionada, no hay riesgos para las casas cercas. Obviamente no hay ningún riesgo, no ha habido ninguna persona ni necesidad de hacer evacuaciones preventivas. A las 10.30 de la mañana, el incendio quedó confinado, aunque finalmente fue controlado y extinguido dos horas más tarde. La remoción de los escombros se llevaría a cabo durante todo el día, con imágenes de Jesús Boca Negra, del heliario Agustín Martínez.